¡Pero Sanchez! 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 ¡ ¡Sí, coño! ¿Qué hacías dentro de la furgoneta? ¿Eh? ¡Está detenida! ¡Vale, vale, vale! ¡Me quería ir! ¡Sí, en la furgoneta, ¿no? ¡Que había...! ¡Venga, coño! ¡Para adentro, detenida! ¡Dónde está la boca! ¡Que ni yo me quería ir a mi casa! ¡Ellos me dejaban pasar por ningún lado, coño! ¡Que subes en una furgoneta, ¿verdad? ¡No, ellos! ¡Ellos me han metido! ¡Coño, que solo me quieren a mi casa! ¡Que está detenida! ¡Joder! ¿Está tuyo? ¡Sí, ese! ¡Vale, que me quiere ir a mi casa, ¿verdad? ¡Suma la boca! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tira la boca! ¡Sí, ese! ¡Sí, ese! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!